Colegio Tecemos, Tomás Cipriano Mosquera, de una para la U, matrículas abiertas para preescolar, primaria y bachillerato, docentes altamente calificados, enseñanza con tecnología de punta, estamos en el nivel alto del IFES, continuamos con el calendario B, francés, inglés, sistemas, comerciales, laboratorios propios, banda marcial, salidas pedagógicas, aplicamos los principios y valores cristianos, excelente formación académica, precios económicos en su matrícula, cupos limitados, inscríbase ya, llámenos al teléfono 332-3789, celular 310-408-6452, Estamos en la calle 82, número 2811, Ciudadela Confandi, visítenos en www.colegiotecemos.edu.co, Tecemos desde 1988, brindando excelente educación.